de Patín Carrera. Mañana empieza la Liga Nacional de Clubes, segunda fecha en Vicente López, en el Parque Olímpico, allí donde se desarrolló la actividad de Patín de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahora, bueno, como un escenario importante, a punto tal que recibe la segunda fecha de esta Liga Nacional de Clubes, pero nosotros vamos a hablar ahora con quien se desempeña como entrenador en la actualidad del seleccionado nacional de Patín Carrera. Estamos hablando de Norman Dionisio, a quien tenemos en línea. Norman, ¿cómo está? Buenas tardes, los saluda Rodrigo Bebito. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, acá en Buenos Aires. Bueno, esperando por lo que decía recién, la fecha de mañana que se inicia acá, la segunda fecha de la Liga. Bueno, en principio me gustaría saber qué sensación genera hacerse cargo de la selección argentina en un año tan importante, ¿no? Porque los primeros compromisos son nada menos que los Juegos Mundiales, los Juegos Roller Games en Barcelona y además los Juegos Panamericanos de Lima, que para los que quizás no lo sepan, es el máximo logro que puede tener un patinador hoy, exceptuando lo que son los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Qué significa tomar el proceso de selección o empezar el camino de selección con estos eventos tan importantes por delante? Sí, es como decís vos, realmente, bueno, una responsabilidad muy, muy importante, bueno, el cargo que ahora estamos desempeñando. Así que hubo muchos técnicos antes de que yo, muy, muy buenos, y bueno, trataremos de estar a nivel. Realmente estamos tomándolo con mucha seriedad, estamos haciendo las evaluaciones respectivas, y bueno, estuvimos ahora en dos torneos en Europa, del cual seguramente tendrás conocimiento. Sí, bueno, justamente sobre eso era la consulta específica de la nota, ¿no? Porque estuvieron en Alemania y en Holanda con un grupo de patinadores, en algunos casos con vueltas a la selección, como la de Victoria Rodríguez López, la neuquina, el marplatense Ezequiel Capellano, la incorporación de Camila Gaete. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones deportivas en líneas generales que han podido sacar de la gira europea, no? Sí, mira, seguimos trabajando bastante a ver si podemos recuperar a algunos corredores. Uno, como dijiste, Victoria López, una deportista, bueno, que ahora estaba dedicada al hielo y sabíamos de sus condiciones, así que la funda se entusiasmando de a poco para ver si podemos lograr que ya pueda explotar todo su poderío en, bueno, en nuestro deporte de sobrarruega. Su especialidad justamente es esa, es velocidad. Tenemos una prueba de los Juegos Panamericanos, que son los 300 metros contrarreloj, donde, bueno, tenemos, bueno, tenemos gran posibilidad de, por lo menos, estar en los puestos de vanguardia. Ya sabemos que en ese momento toda la América Panamericana están los mejores deportistas casi del mundo, salvo algunos en otros, pero entre Venezuela, Colombia, obviamente no nombrarla, México, Ecuador, hay muchos países que están trabajando muy fuerte, así que el desafío es inmenso. ¿Y el resto del grupo? ¿Qué objetivos tenían en esta gira y qué han visto de la gira? Porque en el caso, por ejemplo, de Capellano, refiriéndonos a Mar del Plata, había tenido una muy buena liga en Mar del Plata y era su regreso al patín después de un par de años de inactividad, ¿no? Muy felices, muy felices con el Javier. Realmente un deportista de vanguardia, como lo demostró siempre. Estamos tratando de, bueno, de apuntalar algunas cosas que hemos visto, entusiasmándolo también para que pueda volver a ser parte de la selección. En este momento sí estuvo, desgraciadamente, en el primer torneo tuvo un tema de salud, porque no pudo desempeñarse con, bueno, con todo su poderío, pero creemos que va a estar muchísimo mejor para ahora y, bueno, veremos si puede ser integrante de la selección. Realmente con lo que pudo hacer estamos muy conformes. Así mismo, Camila Gaete, una deportista con un futuro inmenso, realmente grandiosa, ya la habíamos visto acá hace poco en, bueno, en una concentración que hicimos en el Senado y ya mostró su poderío, siendo tan jovencita, 18 años todavía. Y, bueno, allá demostró todo, garra, técnica, empuje y rendimiento de la masquería. Así que, estando entre los 15, 16, 15 puestos, el vanguardio ha estado bien, obviamente aspirábamos a más y ya logró un octavo puesto en una de las pruebas, así que en Holanda, así que muy felices. Y además ese roce internacional que necesitan los chicos para crecer, porque no lo tienen habitualmente durante el año, ¿no? Estas giras son, en ese sentido, muy necesarias, ¿no? Para la competencia internacional. Sí, y el problema que tiene Argentina como país tan alejado del mundo competitivo, ¿no? Claro. Para cualquier competencia lo que más cercano tenemos es Chile, que obviamente son un poco allá y acá también. Entonces, lograr estar allá con los puestos de vanguardia, con todo el roce internacional, como bien vos decís, realmente nos sirvió de lucha. No quiero dejar de mencionar a, bueno, a Raumex, otro corredor fantástico, si tengo que decir algo, por lo menos como se desempeñó allá, tanto en Alemania como en Holanda. Bueno, peleando de igual a igual contra equipos que eran ocho capaz contra él y algún otro más y, bueno, siempre empujando, empujando. Logró estar en la tercera en la prueba, en la segunda en la otra. La verdad que estamos muy contentos con el desempeño de él también. Claro. Bueno, pero en realidad la siguiente pregunta iba apuntada a eso, porque hay una base de patinadores probados, digamos, en selección argentina hoy, que integra a Santiago Raumex y que complementan también nombres como el de Juan Cruz Araldi o el de Rocío Verbel, que también ha estado compitiendo en Europa, previo incluso a esta gira de las elecciones, ya ha estado un tiempo allí. Y ellos son como la base, digamos, de los patinadores que sabemos que pueden tener buenos rendimientos internacionales y todos estos chicos que estamos nombrando sirven para apuntalarlos, ¿no? Y para lograr una cohesión de equipo. Sí, 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 muy bien. Lo que comentaste también es que allá tuvimos la posibilidad de juntarnos con Petrelli, un cordón elquino muy joven, que Margotata ahora hizo un tiempo muy importante en su especialidad, que son los 300 metros. Allá volvió a repetir, volvió a ser el mejor argentino, pero obviamente estamos en esa categoría y en esa distancia que hoy estamos lejos de los puestos de la guardia. Pero bueno, con entrenamiento y con fogueo y fogueo y fogueo, yo creo que se va a lograr estar de nuevo en el lugar que Argentina siempre ocupó respecto a Araldi. Bueno, también deportista de mucha historia, está tratando de ver a colocarse en los puestos de adelante, así que se tiene toda la fe. Y bueno, Rossi va a perder una corredora que ahora se pasó al fondo y bueno, obtuvo un tercer puesto también en fondo, así que bien, bien, está trabajando muy bien, por suerte estamos muy contentos en ese sentido. Ahora la tendremos prontamente acá, mañana se saca en Argentina, llegó hace poco, estuvo haciendo unas competencias previas a la llegada a nuestra Europa y bueno, ahora se quedó también compitiendo un poco más y a los temas particulares, así que la veremos prontamente acá y en Rosario, que es la selectiva final. Claro, bueno, de a poco todos los patinadores especialistas en velocidad van mutando al fondo, ¿no? Porque con la salida en el orden internacional de los 300 metros contrarreloj, más allá de que quedan competencias de velocidad, resulta más efectivo a veces pasarse a las de fondo, ¿no? Y tener la complementación de poder hacer las dos cosas. Sí, un velocista tiene la posibilidad, tiene la posibilidad, no la seguridad, pero la posibilidad de que haciendo las cosas medianamente bien en una carrera de fondo, y si llega con un poco de posibilidades a las últimas vueltas, tiene muchas posibilidades de estar en el medallero. Así que, ¿qué es lo que le pasa a Rocío? Una potencia importantísima, siempre apuntada a la velocidad, y ahora en el fondo es muy pícara para estas carreras, y bueno, si logra, lo que te comentaba recién, llegar a terminar en los puestos de adelante, y bueno, posiblemente podamos lograr algún puesto. Ojalá sea una medalla, no sé, pero por lo menos ver que la Argentina vuelva a ser la Argentina que siempre quisimos y que nos merecemos, ¿no? Claro, sí, sin dudas, lo que se puede, lo que potencialmente siempre representó Argentina en el patín carrera, y en muchos casos también como una actualidad latente y con campeones mundiales. ¿Cuál es la situación de Kenkugada respecto de la selección? Está con las puertas abiertas, gracias a que tuvo un inconveniente acá en Mar del Plata, y bueno, pero bueno, yo creo que ya es un capítulo cerrado, las puertas de la selección están abiertas, se la merece, es un corredorazo de vanguardia, así que estamos esperanzados en que pueda dominar, Argentina lo necesita, o sea que puede estar también en nuestra selección. Para el campeonato del mundo tenemos dos puestos en fondo, por lo que, bueno, a nivel pasajes y, bueno, integración del equipo es, así que yo creo que se podrían, si Dios quiere, estar junto con algún otro corredor. Igual eso lo vamos a ver, qué es lo que pasa ahora en Rosario, pero creo que tiene una gran posibilidad de seguir demostrando lo que es como un corredor, ¿no? Claro, sí, sin dudas, eso no está en duda, pero bueno, su ausencia y sus actitudes que le han llevado a una ausencia provisoria, esperemos que se superen pronto, porque es un corredor que ha demostrado, obviamente, sus quilates en el orden internacional. ¿Cómo sigue el trabajo de la selección, Norman, de aquí en más y pensando en estos objetivos que planteamos de los roller games en Barcelona y los Panamericanos? Bueno, ahora termina este campeonato, nos va a dar una lista de los 10 u 8 primeros en cada distancia, en velocidad y un fondo, damas y caballeros, y de ahí se pasará dos semanas de puesta a punto, donde se va a hacer en Rosario para la última semana de este mes y la primera del mes que viene, mes de junio, 1 y 2, se van a hacer las pruebas pertinentes, y de ahí va a estar conformado el equipo que va a ir a los Juegos Panamericanos y a los Juegos, a los Roller Games. Si alguno puede ir al campeonato del mundo, también puede ser que también uno de ellos vaya a los Roller Games. No es necesario que siendo un lado vaya al otro. Así que estamos esperanzados en eso, a ver cómo vienen los chicos, los tiempos que salen, compararlos y entusiasmados. También estamos muy entusiasmados. Bien, o sea que ya después de la primera semana de julio ya van a estar las listas confirmadas, digamos. Tienen que estar. Este organizador de Lima de este año ya necesita, con dos meses de anticipación, van a ser en agosto, la lista de los Juegos Panamericanos. Y para el Mundial lo tenemos que tener 30 días antes, así que también estamos justamente de coincidencia con esos tiempos. Bien, bueno, esperaremos a ver cuál es la conformación final y cuántos marplatenses van a participar de estos eventos, que siempre, bueno, son protagonistas, ¿no? Siempre hay alguno en el patín. Son sinónimos, Mar del Plata y el patín. Realmente estuvimos con Mar del Plata siempre luchando cuando yo era corredor, como usted dijo en algún momento, siempre Mar del Plata estaba ahí en la vanguardia. Igual ahora lo vemos a nivel nacional, ¿no? Claro. Que sea el mejor, sea de Mar del Plata, sea de Nespén, de Capital, de Rosario, donde sea, cualquier otra provincia, Necochea, así que estamos esperanzados en tener un mejor equipo. Bien. Bueno, Norman, gracias por estos minutos, por las precisiones y seguiremos en contacto, seguiremos llamándolo para ir interiorizándonos del trabajo de la selección argentina. Gracias por estos minutos, ¿eh? No hay por qué. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición y gracias por lo que hacen por el deporte argentino. Un abrazo. Gracias. Bueno, la palabra de Norman Dionisio, este año en reemplazo de Elmar Platense y Guillermo Trinaroli, se hizo cargo de la selección argentina y, bueno, vienen de una gira por Alemania y Holanda de preparación para lo que serán los Panamericanos y el Mundial, los World Roller Games, en realidad, Mundial de todas las ramas del patín, en Barcelona. Cabe aclarar que van a ser con muy poca distancia entre uno y otro, por eso es que, como por ejemplo, en los Panamericanos hay 300 contrarreloj, que ya en los World Roller Games no se compite, quizás Victoria Rodríguez López vaya a los Panamericanos, compita en 300 contrarreloj, pero no vaya a los World Roller Games, ¿no? Eso lo deberá decidir el cuerpo técnico, es una cuestión técnica, justamente, que tiene que ver, en definitiva, con este amplio espectro de patinadores que tienen en consideración hoy. Como habrán visto, nombramos varios de Mar del Plata y fuera de la ciudad que están en consideración hoy en Selección Argentina.